Nadie desea regresar a un confinamiento más estricto, pero de ser necesario y si eso evita que haya más contagios, desde luego que se tomará la decisión de volver a la fase 3 en San Miguel de Allende, señaló el secretario de Ayuntamiento Gonzalo González. Pues yo le pediría a la gente que esté muy atenta a la información que se va dando a través de los diferentes medios, no nada más de parte de Presidencia Municipal de San Miguel de Allende, sino también por parte del Gobierno del Estado y por parte de la Federación. Bueno, ustedes han escuchado también al Presidente de la República que posiblemente haya esta situación de regresar al confinamiento, si hay un repunte considerable en el tema de los contagios, lo cual desde luego nadie desea, nadie en su sano juicio desea que haya un nuevo contagio masivo de la población y que nos vea obligados a las autoridades sanitarias a tomar la decisión de regresar al confinamiento. Nadie lo desea, desde luego, pero si es necesario, si eso nos evita que haya más contagios, pues desde luego que se tomará la decisión responsable por parte, sí, de la autoridad municipal, pero siempre en conjunto con la Secretaría de Salud, quien es quien nos marca las pautas y nos va diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En el caso de San Miguel de Allende, sí, efectivamente, el Presidente Municipal lo ha dicho de manera clara, que si esto sube incrementando, pues se tendría que regresar a la fase anterior que teníamos, a la fase del confinamiento, siempre y cuando esto trate de resguardar el mayor número de vidas posibles, no va a ser, desde luego no es más que fundado en cuestiones estadísticas y científicas el plantear esta situación y yo lo único que les puedo decir a toda la gente que nos hace el favor de ver, pues que estén atentos a las noticias, porque como ustedes han visto, nosotros en el caso de San Miguel se incrementó prácticamente el 100% de las personas contagiadas y yo creo que una, desde mi punto de vista, una mala decisión fue determinar el 30 del 31 de junio con la etapa de la sana distancia, empezar el 1 de junio ya por parte del gobierno federal a determinar que ya podrían empezar a abrir algunos comercios. El que se haya marcado el 1 de junio como el término de la sana distancia, pues mucha gente se confundió y empezó a relajarse y empezó a salir y esto pues ha traído, no un repunte, porque nunca ha dejado de crecer el número de contagios, más bien un escalamiento de los contagios de manera masiva, lo que hemos visto en los últimos días, el día de ayer hubo menos, de acuerdo a las cifras que nos hacen llegar tanto la federación como el estado, pero esperemos, si eso continúa bajando, pues se será por el bien de todos, pero si hay incrementos en este tema, pues desde luego se tomarán las medidas por parte del municipio, pero siempre basadas con el estado y la federación. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Miguel Zara, te informó Ana Barrón. ¡Gracias!